Enorme expectativa por el encuentro entre el Papa y la Presidenta. Desde lo político, ¿qué relevancia tiene? Muy importante, fundamental, te digo que había satisfacción en algunos y euforia en otros en el Gobierno Nacional después de la entrevista de la Presidenta con Francisco en el día de hoy. Estamos usando casi de consigna esta edición de Telefe Noticias, Chau Bergoglio y hola Francisco. Esto es lo que quería la Presidenta de la Nación. ¿Por qué? Porque la relación con Bergoglio cuando era Cardenal de Buenos Aires fue mala, lo contamos aquí, estaba cimentada en la desconfianza, por dos razones fundamentales. Más allá de las cuestiones del dogma, del matrimonio igualitario, había dos cuestiones. La bajísima tolerancia a la crítica que tiene el Gobierno kirchnerista desde el 2003 a esta parte y por el otro lado el altísimo perfil político de Bergoglio. Si tenés que buscar un Cardenal de los 100 que hay en la Argentina, el de más alto perfil político era Bergoglio. Y hablaba y metía basa. En realidad después había muchas coincidencias en cuanto al tratamiento de la pobreza y a la desigualdad. Por eso lo de hoy es visto con enorme satisfacción por el Gobierno, sobre todo porque la Presidenta encontró él con el tema Malvinas, que es la principal política exterior que tiene la diplomacia argentina. ¿Se puede esperar algo de eso? Y yo lo veo difícil. Es muy difícil.